Ahí está. Me siento Winnie Pooh. Ay, 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 con su tarro de miel. Ya está. Listo. La nueva producción de miel. ¿Y esos puntitos? Debe ser por los callitos. ¿Y ahora? ¿No puedo botar toda esta miel? Ah, ya sé. Edición limitada especial. Ahí está, Pe. Ahí está. Todo tiene solución, Pe. ¿Y ahora habrá cambiado de esa obra? ¿Cómo fue? Necesito un conejío de India. ¿Edición especial limitada? Bueno, es que viene con su sopresita, ve. Sopresita. Qué raro. Y esas partículas flotantes que se ven, ¿no serán que impurezas? No, no, no. Para nada. Es... Es parte del secreto del sabor. ¡Ah! Polen. ¿Ah? ¿Qué falta? Me descubriste, ve. Sí, sí. Yo he escuchado que el polen es muy bueno. Que aumenta la energía y el vigor. En efecto. Es un gran revitalizante. ¿Una probadita? Sí, traigo cucharitas. No, 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 vieja. No, 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 no. Acá el doctor con su dedito nomás. Bueno. Ahí ve. No se supone que vea va a cambiar el sabor, pero... Ya que trae beneficios para la salud, le daremos una probadita. Eso está increíble. ¡Guau! Estas partículas han ensuflado todo el sabor de la miel. Es el polen de los dioses. Joel, esta edición limitada es realmente sublime. Te compro todo elote. ¿Todo? Sí, todo lo que tengas. O sea, jamás había probado algo así. Ah, sí, eso te lo aseguro, ¿ah? Eh, lo que sí... Te voy avisando, ¿no? Cuesta el doble, ¿ah? No importa, lo vale. O sea, es un delicatessen digno de los mejores paladares. Ay, hijito, me siento tan orgullosa de ti. Te has superado y con creces. Por favor, dime. Anda, cuéntame, cuéntame. ¿Cuál es el secreto de ese sabor tan delicioso? No, 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 lo siento, lo siento. No, no, no lo puedo decir. Never, never. ¡Ah, Nicolás! Hola, Joel. Señora Charo, ¿podemos hablar un ratito, por favor? Sí, claro, Nicolás. ¿Vienes solo? Sí, no se preocupe. Bueno, yo te dejo, mi amor. Buenas. Ya lo sabes, Joel. Todo elote, todo elote. Todo, todo. ¡Qué delicia, Dios mío! ¡Qué mal! ¡Fórrenme los dulces! Dios mío, qué mal. ¿Te pasa algo, Nicolás? ¿Sí? No me gustó nada lo que pasó ahora en la mañana. Bueno, a nadie le gustó, ¿no? La grézco y sus truenos. ¡Joel! ¿Ah, qué? Asustó, pero asustó. Bueno, tu hermana no tiene nada que ver con eso. Él era mucho que piense así, señora Charo. Solo espero que todos en su familia lo tengan tan claro como usted. Lo digo para que no le hagan un desplante a Ariana más adelante. No te preocupes. Yo hablaré con ellas. Gracias, sí. Discúlpeme si le incomodes, ¿sí? Todo bien. Nicolás, ¿qué te ajustás? Vieja, yo sí creo que... que de verdad... la glicol hizo su berrincha. Ay, Joel, por favor, déjate decir esas cosas, hijo. Si tu hermano tuviera algo que decirme... me lo diría de otra manera. Joel debe seguir allá adentro. Pero yo tengo que averiguar cuál es el secreto del sabor de esa deliciosa miel. ¿Qué? Esto de coquetear con la delincuencia he despertado en un gustito por el peligro. Todo está excitante. Esa casa... debe dar la espalda al parque que está detrás. Ay, ay, creo que me torcié el tobillo. Es aquí donde las envasa. Pero, ¿dónde es que las produce? Ah, el otro día subió a su cuarto. Ah, el otro día subió a su cuarto. Sí. Ah, el otro día subió a su cuarto. Ah, el otro día subió a su cuarto. No, 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 no. Aquí debe ser donde la prepara. Pero no veo nada No veo nada Eureka, claro La técnica de la batea, igual que en la otra casa Sí, debe ser una ancestral técnica andina Estoy seguro Seguro que es rico Joel, mi amor Joel Joel Mi amor Qué raro Me pareció escuchar un ruido Bueno, no importa Le voy a bañar Es ahora o nunca ¡Chuquisita! ¡Chuquisita! ¡Fernandita, mi amor! ¡Fernandita! ¡Mi amor, acá está bañando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apúrate! ¡Es hora del chiquitingo! ¡Bien! ¡Joel! ¡Fernandita, por favor apúrate! ¡Te estoy esperando como dos horas! ¡Ya salgo, mi amor! ¡Allá voy! Quería impactarte, mi amor Y lo hiciste, ¿ah? ¡Ay, Lola, pena la espera! Ya, ya, pero ahora me toca a mí, ¿eh? Un ratito, me voy a alistar, ¿ya? Espérame tantita ¡Ven, ven, va! Bueno Ya me toca a mí ¡Juela, apúrate! ¡Espérame, abuela! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Arre, arre! ¿Qué tanto haces, mi amor? Me estoy quedando dormida ¡Ahí les salgo! ¡Agárrate bien de la brocha! Que te quito la escalera Llegó el más chingón ¡Ay, el santo! ¡Ay, derecho, joven! ¡Pico, pico, pico, pico! Ya, mi amor Mucho bla, bla, bla Por Dios Preparen la miel Y déjense de tanta solcera ¡Ahora sí! ¡Píntate de colores! ¡Que voy a bailar! A lo bandán Mira Cinco, seis, siete, va Sube A mi taxi chorro No te aburres tu viaje segura Sube A mi taxi chorro Sube a mi taxi chorro Mami, sube a mi taxi chorro Sube a mi taxi chorro Mami, sube a mi taxi chorro Sube a mi taxi chorro Mami, sube 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 Fernandita Fernandita Yo te quería hacer la full lesson Con doble tijeretazo doble Por favor, despierta No me hagas esto otra vez Esa frígida siempre te deja así Todos los días Cansada Maldita Ahora yo como salvo Ahora sí A preparar la rica miel La miel Con este nuevo ingrediente Va a salir riquichichichimo Con esta piel a pome Harto, pero harto Polen para miel Esta gata Todo el tío ya está quedando Aunque Me falta subelecito del taxi chorro 5, 6, 7, va Sube a mi taxi churro Yo no te voy a morrer en tu viaje seguro Sube a mi taxi churro Sube a mi taxi churro, mami, sube a mi taxi churro Sube a mi taxi churro, mami, sube a mi taxi churro Sube a mi taxi churro Ya está, ya está, listo Me dejaría reposando un par de horas Pero la demanda está fuerte Bien tempranilla Con su coque rayé Más ecológico Y posible Apto para el consumo humano Apto para el consumo humano ¡Gracias!